Por no tener, no tenías ni camisas. ¿No tenías ni camisas? Claro, para lo que es un debate, una entrevista. Iba con niquis, con camisetas. Oye, que te tienes que comprar unas camisas. Pues ahí fue una tienda, compró unas camisas y una americana. O sea que bueno, pues... Porque corbata no. Corbata no. Corbata ya es así. Ya por ahí no pasé. Efectivamente. La verdad es que no. Prudente, inteligente, moderado y de izquierdas. Javi Madrazo. Es necesario que haya una nueva política económica que aborde los verdaderos problemas que tiene esta sociedad. En principio, bueno, unas fotos horribles y con fotógrafos amigos, nada profesionales y la verdad es que salieron las fotos... Y además se maquillarían también, claro. Pues no, por eso, por eso. Ahí está el segmento. Así que ahora veo aquellas fotos y digo, joder, qué... Qué desastre. Qué horror.